¿Cuáles eran cuatro resoluciones de promoción industrial para cuatro firmas de la localidad de Marcos Juález? Entre ellas estaba la firma Bartotto y Bableone, Soda Sidney, hijos de Gio Benedetti, DASI, la imprenta y Maderera San José. Puntualmente eran resoluciones vinculadas a la ley de promoción industrial, la ley 91-21, expedientes que fueron solicitados en el mes de agosto. En todos los casos, los cuatro casos fueron positivos, se otorgaron exenciones impositivas por un plazo de 10 años al 100%, vinculado a ingresos brutos, sellos, inmobiliarios y utilitarios, y sumado a ello, un beneficio a las nuevas personas que se incorporan a estas firmas, un subsidio durante 5 años, que tiene una disminución gradual, de 150 pesos, y un subsidio al incremento de consumo de energía eléctrica del 25%, para estas firmas, también durante un periodo de 5 años. Realmente es una promoción industrial más que interesante, porque son 10 años sin impuestos, por lo menos los provinciales, y después todo lo que tiene que ver con el nuevo personal y con el tema de la energía eléctrica, que también es un tema para las empresas. Exactamente, todo esto se suma a las empresas que han sido promocionadas durante el mes de diciembre, también de acá de la localidad de Marcos Juárez, que fueron promocionadas unas 7, 8, y se suma a unas, las últimas que nos quedan pendientes de la zona, que son unas 6 o 7, que con eso ya estaríamos terminando todas las empresas que solicitaron los beneficios de la promoción de la provincia. ¿Cómo es esto? ¿Está abierto la Secretaría de Industria de la provincia a nuevas promociones, las empresas que no estén incluidas, y que de repente estén interesadas, pueden pedir la promoción industrial, o esto ya tenía un plazo y ha vencido? ¿En qué condiciones está? La ley 9191 venció el 8 de agosto del año pasado, todos estos expedientes, o todas las solicitudes, en realidad, han sido presentadas con anterioridad a esa fecha, bueno, en conjunto con muchas otras industrias de otras localidades, debido al vencimiento y a la nueva ley impositiva provincial, que se dio en julio. Por la ley 9191 no se aceptan nuevas solicitudes, por una cuestión legal, digamos, pero sí la provincia tiene vigente la ley 6230, que otorga beneficios impositivos solamente, o sea, no otorga los beneficios de mano de obra y de luz, pero sí tiene los beneficios impositivos, que, digamos, dadas las circunstancias que están viviendo las empresas hoy, son mecanismos que tiene vigente la provincia para colaborar a pasar estos momentos difíciles que está viviendo la industria.